muy buenas noches a todos bueno pues por fin por fin bitcoin ha hecho algo decente algo que podemos considerar el movimiento que estábamos esperando y vamos a verlo primero en nuestra gráfica en la que llevamos pues tiempo desde que le hicimos limpita para que veamos que muchas veces no hacen falta más indicadores que los que tenemos y lo digo yo que ven indicadores pero bueno pero es la realidad es decir al final tenemos ciertas guías que son importantes pero el análisis básico nos puede decir muchísimas cosas que el resto son pequeñas ayudas bien dicho esto os tengo que comunicar que mañana mañana a las 21 horas hora de españa estaré en directo voy a hacer un directo y en el chat todos los que queráis me podéis pedir un análisis de la criptomoneda que queráis vale iremos analizando las criptomonedas que vayáis diciendo y encantado haremos un análisis en directo porque como bueno es viernes vamos a tener un cambio de mes hay una serie de cosas y bueno pues procuraré por lo menos a ver si un par de veces a la semana hacemos un directo más o menos sobre esa hora las 21 o las 22 horas de españa para que os podáis conectar podáis ver y podáis preguntar en el chat lo que queráis sobre la moneda que queráis que vayamos tocando así que vamos con bitcoin fantástico el movimiento decía porque porque como visteis bueno pues nos habíamos habíamos perdido esta línea de tendencia que teníamos aquí en cuatro horas bueno se perdió en diario etcétera etcétera pero bueno sobre todo en cuatro horas que es un poco el seguimiento más digamos más importante para el tipo de trading que hacemos que estamos llevando hicimos al final está en invertida y fue fue perfecta fue perfecta fue genial veíamos que teníamos una cuña descendente que decíamos que cuando pasase el segundo los dos primeros tercios podría romper efectivamente o sea según pasó el segundo te al tercer tercio paz para arriba hemos recuperado la línea de tendencia importantísima de este canal ascendente y vamos a ver ahora vamos a ver ahora porque para mí lo sano es que se viene y se apoyar al menos a la zona de los 9.300 vale decir que ahora haga un retroceso aquí incluso que se que dure porque bueno el fin de semana que empieza mañana pues vamos a ver cómo se comporta pero bueno tenemos que estar muy atentos al viernes porque está la cosa con muchas ganas vamos a verlo desde toda la perspectiva en el otro gráfico aquí estamos en cuatro horas igual pero hay una cosa que quiero que veáis en una hora bueno de momento estamos tocando nuestra línea de medias que están totalmente verde a lo mejor curva un poquito y efectivamente no nos podemos ir a la zona de los 9.250 9.300 que sería lo que yo digo muy sano que se viniese apoyar a esta zona de estos máximos venirse apoyar ahí puede incluso que podamos tocar aquí bueno ya veremos a ver qué es lo que hace y para para luego volver a hacer otro escalón tenemos que tirar aquí una línea de tendencia que nos marque vamos a verlo en una hora porque es muy interesante bueno igual el script ya no está diciendo que rojo rojo que te quiero rojo si alguien ha comprado aquí en la zona de los o ha vendido en cortos en la zona de los 9.500 pues bueno pues ya tiene ahí un porcentaje interesante pues un 7 y o casi un 8 por ciento a 10 x lo que sería un 5 44 por ciento en 5 x o sea que está bastante bien y pienso que sí que pueden venirse pues aquí a esta zona la línea de 21 más 20 más o menos o incluso si en un momento dado se viene a apoyar a esta zona o a medida que vaya subiendo la media de 50 se apoya en la m de 50 pues bueno bien de momento no están cubriendo todas las medias muy bien 150 la nitro 21 y tema 20 vale muy muy bien no sería de extrañar vale no sería nada de extrañar habría que tirar la línea de tendencia correcta de aquí aquí para ver en qué punto se puede apoyar un poquito mejor esperamos que tampoco yo le daría más importancia a la que tiene la importancia que el peo lo que es importante fijaros en una cosa lo que está haciendo que es bastante bonito bueno desde la caída una zona de consolidación con su vida muy clara pasamos un escalón otra zona de consolidación y ahora tiene que ir a subir importante muy importante vale vamos a verlo en cuatro horas que lo vemos mejor esta línea de tendencia vale la que decimos siempre en la línea de tendencia de todos los tiempos la madre del cordero esta línea de tendencia es el objetivo ahora bien aquí también tenemos una zona con un triángulo en el cual una vez que lo toquemos podemos bajar pero no sé no sé yo lo veo muy muy fuerte también hay mucho mucho manejo evidentemente ya sabemos que las informaciones pues bueno pues vienen como quieren tenemos esta línea de tendencia si obviamos es una zona aquí tenemos un buena una zona de apoyo y nos venimos más o menos hasta aquí obviando este pikachu que tenemos aquí pues para mí para mí esta línea sería la zona de seguridad es decir que en un momento dado hubiese una caída muy 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 fuerte brutal 7000 vale no me voy a aventurar a decir no lo vais a volver a ver nunca en 7000 porque son cosas que es complicado no que es difícil que caiga más sí pero vemos la vela de diario que también está muy muy interesante el movimiento como hemos pasado esta zona de resistencia que teníamos la de 9200 la tenemos aquí reflejada vale que es toda esta zona en el momento que hemos pasado de aquí para arriba ha sido fantástico ha sido un movimiento espectacular ahora tenemos que ir a esta zona de aquí aquí 9800 que vamos a ver qué tal qué tal se comporta a mí me gustaría que atravesamos por la zona de 10.000 vale más o menos por aquí para ir a esa resistencia que tenemos en la zona de 10.400 aproximadamente vale lo que sería toda esta zona del máximo anterior pero bueno vamos a ver vamos a ver cómo lo hace de momento estamos en cuatro horas llevamos ya vamos a por la segunda vela roja todavía todavía le queda vamos a ver cómo baja pero si yo espero que eso en la zona de 9300 fijaros que si tiramos una línea horizontal aquí vamos a darle chicha aquí ha sido resistencia resistencia soporte sería un muy buen punto vale una bajada hasta esta zona para luego retornar un poquito a la parte de aquí para volver a subir para ir a atacar con con cierta acumulación de de dinero en toda esta zona vale toda esta zona tan grande que vemos aquí fijaros que en esta subida no dio tiempo acumular prácticamente fue una subida muy muy rápida bueno esta ni la contamos porque esto fue tremendo esta fue una subida bastante rápida y en el momento que llegó el punto y fijaros la torta que nos dimos entonces es sería muy muy bueno todas estas zonas de acumulación que tenemos aquí todo esto todo esto todo este este camino han dado aquí es súper importante para poder atacar con cierta seguridad esta línea de tendencia esta es salir a tendencia principal que tenemos ahí porque si no lo hacemos con esa seguridad y con cierto dinerito capital vale mucho me temo que nos podemos ir para abajo antes de lo que queremos así que vamos a intentar entre todos remar 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 a ver si podemos sumar de alguna forma vale y que no y que no nos volamos locos bien visto por otro lado vale que sabéis que me gusta analizarlo por varias partes visteis este canal que teníamos descendente en el rsi en fuerza por fijaros como estaba por los suelos qué ha pasado que hizo el intento de venirse abajo yo decía bueno pues estaba cuando estaba aquí en el último análisis está haciendo esta curvita digo creo que va a tocar y se nos vendrá abajo bien tocó vino abajo y ahora vamos a ver dónde paró porque esto es súper importante de ver que fue lo que me dijo como rompa aquí no vamos para arriba y efectivamente así ha sido vamos a tirar una línea horizontal para que veáis que los análisis se pueden hacer en todos los sitios línea horizontal vamos a ver históricamente esta línea que lo vimos el otro día qué significa qué significa vale pues significa una zona de rebote bastante importante de rebote muy importante de rebote muy importante rebote 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 se es una zona de soporte siempre pan fijaros es tremendo sea desde que tocó aquí hasta si soy capaz hasta aquí hasta este punto alto vale estamos hablando de un 26 por ciento casi un 27 de recuperación de bitcoin tremendo vale entonces fijaros que parece una tontería pero es tremendo en cuatro horas y estamos en esa misma zona donde tocamos hemos rebotado aquí hemos rebotado para arriba y llevamos una alzada importante no hemos llegado todavía a la parte superior pero vamos por muy buen camino veis porque muchas veces mirad soporte soporte fijaros que pepinazo este este aunque parezca pequeño vale es un porcentaje súper importante o sea no nos vayamos a engañar estamos hablando de un que no lo veo de un 820 o sea un 820 con multiplicador es tremendo entonces veis que la esta línea roja aquí otra vez de soporte aquí otra vez de soporte es una línea histórica súper importante fijaros aquí otro pepinazo para arriba entonces bueno muy bueno muy bueno que lo haya cogido aquí mejor que haber bajado desde luego que hubiera sido una muy buena oportunidad de compra sí pero en el momento que veáis algo así en vuestro indicador rs y esto es de 21 vale hay gente que lo utiliza de 14 yo lo de 21 significa qué línea de tendencia rebote en zona histórica pues a partir de aquí si la rompe pues lo que ha pasado una un subidón subidón importante que fijaros que desde la ruptura que fue aquí llegamos un 8% 5 x es un 40 o sea que tampoco no es nada no es nada desleñable es una pasada en los que estáis a 10 x felicidades evidentemente ahora para mí yo tengo zonas de pesca pues eso en esta zona cuando yo digo pesca quiere decir que tengo compras en largos aquí ahora estoy haciendo un pequeño cortito pero tengo compras en largos aquí en esta zona un poquito aquí porque creo que puede bajar casi la si no si se nos queda la línea verde pues bueno poco poco será pero puede bajar a la amarilla apoyarse que también veis que esta línea amarilla que tengo aquí es una línea histórica fijaros en esta zona fue un rebote y esto parece una tontería pero no lo es hay que aprovechar y exprimirlo como un limón siete y pico vale aquí otro rebote fijaros como subió y rebotó desde aquí pues algo que parece una tontería es desde aquí más o menos no cogemos al final todo el camino es mentira o sea no el 17 por ciento yo no lo hubiera hecho con mucho un 10 a un 10 a 5 x que es un 50 por ciento de beneficio fantástico vale aquí otro rebote importante sabes entonces la línea esta línea amarilla que tengo aquí marcada tanto como soporte como resistencia siempre bueno siempre en muchas ocasiones vale actúa como soporte y como resistencia en cuanto a medirlo con el indicador de fuerza pues hemos visto que a la par de que nuestro re 6 subía vale todavía no hemos llegado a la línea roja igual que cuando bajó no hemos llegado a esta línea roja que históricamente es súper importante fijaros lo que pasa cada vez que la atraviesa pero es un batacazo vale pero en el momento que es que la sube y no es capaz de volver a llegar a la línea roja es un subidón batacazo vale llega aquí vuelve a apoyarse en ella y en el momento que la pierde aquí hay una subida súper importante pero es muy importante que lo vemos desde aquí y parece que no es nada pero nuevamente es un 10 y pico por ciento es una barbaridad estamos acostumbrados a movernos en porcentajes elevadísimos pero que esto en los vídeos que estamos haciendo de del curso de trading gratis vais a ir viendo poco a poco como los márgenes en bolsa cuando alguien le hablas de un 10% en un día pues se vuelve loco porque son diferentes entonces fijaros igual línea roja ya la harina roja la pierde intenta apoyarse no puede subidón y otro subidón aquí que hay desde aquí hasta el pico que volvió a tocar la línea roja tacatás igual que luego la caída toca la toca la línea roja vuelve a intentarlo no puede fijaros hasta donde se vino y posteriormente hasta aquí que de aquí desde este pico esta caída hasta aquí vale es un 11% parece que es muy poquito porque lo estamos viendo reducido pero es una barbaridad y son 10 días puedes esperar 10 días para ganar un 11% a la baja pues yo creo que sí entonces hay que tener muchas veces paciencia evidentemente nunca aprovechamos el movimiento completo eso es de ella es de de crack bueno pues yo no soy un crack así que en procuró que el último euro lo gane otro así que bueno en principio la perspectiva yo la veo muy buena para bitcoin vamos a ver cuando pare cuando bitcoin haga la parada que tenga que hacer cuando le corresponda qué tal qué tal las al coins vale de momento vamos a ver un poco la lista de seguimiento general de al coins vamos a ver por el porcentaje de cambio bueno tenemos aquí mucho rojo y menos verde además con porcentajes muy chiquititos a ver quién ha sido aquí el ganador bnt muy bien no pepinazo pegado muy bien cardano evidentemente ya coin poli más yo te x a más poli más está subiendo en este momento una buena velita una verdad de un 535 en 4 horas muy bueno sí señor bueno pues ahí hay cosas importantes ciber miles pues está haciendo un movimiento súper interesante porque fijaros en la zona en la que está de aquí luego hasta recorrer más o menos esta zona tiene tiene chicha tiene mucha chicha que entonces lo importante es que aguante bien aquí y se aguante bien aquí de aquí aquí fácilmente se puede llevar un 11 por ciento y si se viene esta parte de abajo un 23 por ciento o sea que hay cosas que vigilar para que bueno vamos a ver cómo llega con qué fuerza llega porque está está bastante arriba pero no pero estaba mandando bastante bien vamos a ver cómo continúa bueno bueno fíjate esto es un pampeo es un pampeo porque una moneda que no tiene nada de volumen y de repente hace esto o hay una buena noticia que lo desconozco o es un pampeo que han hecho pues estos grupos bet excelente bet muy bien y todavía le queda le queda recorrido para toda esta subida que ha hecho que desde aquí abajo pues lleva ya hasta el máximo un 28 por ciento con lo cual pues bueno ha corregido aquí aguantado algo ha vuelto a tirar está con fuerza además manteniendo el volumen vale está está muy muy interesante ya sé muchas entonces lo que os decía mañana viernes ya a las 21 mañana a las 21 estaré en directo para que en el chat me podáis ir de youtube me podáis ir poniendo la cripto moneda que queréis que hagamos un un análisis la vamos viendo y si no la tengo por aquí bueno lo encontraremos enseguida me decís el ticket que queréis que el ticket es el la variación que queréis que miremos la miramos y bueno pues entre todos vamos viendo un poquito la evolución de las que estáis siguiendo y bueno pues al final se trata de aportar valor tenemos un cruce muy interesante este cruce es muy muy interesante normalmente cuando se produce efectivamente hay una caída pero hay una posterior subida si sigue sigue adelante lo importante es no perder esta línea naranja entonces este cruce está muy bien de primeras tendrá una caída y después ir hacia arriba así que a ver si la podemos aprovechar y ganar nosotosis esto es todo por hoy os recuerdo mañana a las 21 hora de españa nos vemos aquí y comentamos las cripto monedas que queráis como os digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia sobre todo la paciencia os acompañe lo que nos vemos en el próximo vídeo y